Fórmula 1 campeón que ha tenido diferentes momentos en su vida y desde luego siempre importante las compañías las personas que han estado a su lado a empezar de su padre que ha sido el gran artífice de su carrera deportiva con sólo tres años cuando este tímido niño asturiano empezó prácticamente casi a hablar decidió que podía ser un campeón y lo puso a la guía de un kart y durante unos cuantos años triunfó en esta especialidad además viajando casi todos los fines de semana con su padre a Italia 1250 kilómetros el coche para seguir el sueño de un niño que además sabía perfectamente que podía seguir sólo se triunfaba veniendo de una familia humilde de hecho José Luis Ángel Alonso como además su padre y su familia se dedicaban a la fabricación de explosivos para las minas asturianas el gran encuentro que cambia completamente la vida de Fernando Alonso y le transforma en el gran campeón que ha sido y sin ninguna duda Flavio Biatore este multimillonario italiano rodeado por modelos y por el glamour de la de Monte Carlo italianos etcétera ¿Por qué hace que Fernando Alonso triunfe? Porque respeta su carácter Fernando Alonso al final es un chico bastante más tímido de lo que parece en las cámaras le respeta no le mete en ese mundo lo que sí desde el primer momento sabe que ese chico va a triunfar y lo hace ganando dos mundiales sin embargo el encuentro negativo de la carrera de Fernando ha sido sin ninguna duda el de Ron Dennis que hace exactamente lo contrario en vez de respetar el carácter de Fernando Alonso lo mete en su mundo hecho de millones y además de hipocresía y de falsedades y no se acostumbra a este nuevo mundo Fernando Alonso con Ron Dennis al lado realmente vive desde mi punto de vista el momento peor de su carrera y comienza un declive en la Fórmula 1 del cual no comienza realmente a recuperarse destacar el carácter extraordinario la ambición extraordinaria las ganas de ganar de Fernando Alonso pero en negativo el hecho que cuando ya comienza a perder a no ganar siente echa de menos las victorias y también su carácter por lo menos cara a los medios se vuelve un poco a risco lo que sí tengo claro que este gran campeón seguirá triunfando en su nueva modalidad de la resistencia y ha ganado una 24 horas de alemán y estoy seguro que seguirá ganando mientras tanto la lección que él nos da que en la vida es fundamental rodearse de gente que te quiera y que sepa sacar de nosotros lo mejor como hizo Fabio Belator sin embargo Ron Dennis hizo exactamente lo contrario te deseo todo lo mejor Fernando en tu nueva etapa y a vosotros hasta la próxima semana